Con un poco, con un poco, con un poco Vino para nada, donde canta real Me importa el negro, juro de un trozo que te miro Cargamos un club, dije y me llamo Recuerda, soy un domingo de vermosa y ahora te doy Porque te vas, que estoy sufriendo tu dolor Porque te vas, como he sentido mi amor Porque te vas, que estoy sufriendo tu dolor Porque te vas, como he sentido mi amor Vivo a preguntar, vivo a buscar En buenos aires, posar, los libres, amor, mejor estar Carta, foto, flor, y de mi amor Recuerda, soy un domingo de vermos y ahora te doy Porque te vas, que estoy sufriendo tu dolor Porque te vas, como he sentido mi amor Porque te vas, que estoy sufriendo tu dolor Porque te vas, como he sentido mi amor No, 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 no te vas No, 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 no te vas No, 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 no te vas ¿Por qué te vas?